¿Qué haría con un millón de pesos? ¿Y me compraría un autito? Algo simple, modesto. Bah, tampoco tan modesto. Y ya que estoy, ¿y le compraría una chata para Lucio? ¿Y una moto para Pipe? ¿Y un cuatri para Nico? ¿Y un poni para Jesse? ¿Y un Jackie para... Llegó súbito Club de Millonarios. Podés ganar un millón de pesos y muchísimos premios más. Pasá por tu agencia de lotería y sumate. Ser millonario nunca fue tan fácil. ¿Qué haría con un millón de pesos?